Llegó el viernes de fotografías turisteando. Estén atentos porque una podría ser la suya. Bueno y como todos los viernes nos vamos a turistear con las fotos que le envían al Instituto Costarricense de Turismo en su página de Facebook. En la primera imagen vemos a María Auxiliadora Gómez celebrando su cumpleaños en la bella Isla Tortuga. Luego Elena Leitó nos muestra La Paz de Waterfall Gardens, lugar ideal para turistear en familia, según nos cuenta ella o en un buen grupo de amigos. Seguimos con Hilda Morales en Playa Blanca, en el Golfo de Papagayo en Guanacaste. Alejandra Monge nos muestra un bello atardecer en Punta Arenas. Graciela Arroyo nos envía esta imagen en el mirador de Orozi en Cartago. Y Diana Herrera disfruta en Playa Langosta, en Guanacaste, con su familia. Recuerde que el dueño de la foto que reciba más me gustas en el perfil de Facebook, vamos a turistear, se ganará un paseo por algún atractivo lugar de nuestro país. Registra tus mejores fotografías con una breve historia en el perfil de Facebook de Vamos a Turistear.